¿Qué tal queridos amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Venimos a presentar en esta ocasión una versión de un clásico argentino como es el lomo del champiñón, acompañado de unas clásicas barniciones también, que son un puré de papas estilo francés en este caso, y una sala fresca de rúcula y tomates cherries. Acá tenemos los ingredientes, todos ellos suministrados por carnes babi, cortesía de Alberto Isola, que nos ha acercado estas frescas materias primas, empezando por un lomo de ternera, tenemos ahí también panceta ahumada, en este caso los tomates cherries y la rúcula, los champiñones también frescos, un poquito de cebolla, ajo, manteca, papa blanca y queso sardo rallado. Para empezar vamos a arrancar con una técnica que se llama lardeado, la cual consiste en envolver una pieza de carne por lo general magra, en este caso el lomo, con una feta de panceta para conservar la humedad de la misma. Lo que vamos a hacer, sencillamente, es poner la feta de panceta, primero en un pedazo de piolín, o se puede hacer con un palillo también, y envolvemos el medallón con la panceta, y de esta manera nos queda el medallón envuelto en panceta, listo para el sellado. La técnica del sellado tiene un par de tips muy fundamentales, que son los siguientes, primero una plancha bien caliente, materia grasa, que en este caso vamos a usar aceite neutro, y colocamos la pieza de carne del lado de la carne, no de la panceta, para que empiece a tomar color, y a hacer una capa, una costra, que va a ser el sellado que va a conservar los jugos por dentro. Hacemos una pequeña sazón, un poquito de sal, y pimienta morida, recién morida, para que vaya tomando sabor. Al cabo de unos minutos, ya podemos dar vuelta y vamos a apreciar, que el sellado se ha hecho de forma pareja, y bien, lo que hacemos es nuevamente, sazónar, con sal y pimienta negra morida, lo que vamos a hacer es terminar la cocción en una cacerola, con una reducción de vino tinto, en este caso Malbec, y un fondo de cocción de ternera, o sea un caldo de vaca, ¿no es cierto? Aplicamos un poquito de materia grasa, en una cacerola o sartén, con fuego fuerte, y pasamos los medallones a la misma. Caldo de carne, o fondo de cocción oscuro, y vino tinto, como decíamos, Malbec. Tenemos nuestro puré de papas en marcha, con las papas cocinándose, y nuestros medallones cociéndose en el jugo de ternera y el vino tinto. Una vez que ya se evaporó el alcohol, lo que vamos a hacer es taparlo, para que conserve más el sabor y acelerar un poco la cocción. Mientras tanto, vamos a ir haciendo nuestros champiñones caramelizados. Ahora tenemos una sartén con un fuego fuerte, agregamos un poco de manteca, panceta picada, cebolla picada, y ajo picado. Ya tenemos nuestros lomos casi a punto, estamos haciendo que reduzca un poco la salsa, para que tenga mejor consistencia, y tomó color nuestra panceta, y nos trobamos nuestra cebolla. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el champiñón. El champiñón tiene una cocción muy rápida, por lo que ya con ese punto estaría, y le vamos a agregar un chorrito de vino tinto, para darle color. Bueno, ya para finalizar nuestro plato, vamos a empezar con el emplatado, retiramos el hilo, y colocamos los medallones, preferentemente en el plato, en el centro del plato, ya que son como... Bueno, seguimos con una de las guarniciones, que es nuestro puré de papa, con mucha manteca, sal y pimienta negra, y un puñadito de queso sardo. ¿Sí? Un poquito de queso sardo rallado, o parmesano, que tengan a mano, por arriba, y nuestra ensalada fresca, de rúcula y tomates cherries, por lo cual agarramos el plato de rúcula, y los cortamos rústicamente con la mano, y unos tomates cherries, que le van a aportar un poco de frescura y color también. La ensalada va aderezada de una vinagreta clásica, que en este caso tenemos aceite neutro, de maíz, acheto balsámico, y un toque de vinagre de vino, sal y pimiento obviamente, ¿no? Agregamos nuestros champiñones caramelizados, y finalmente nuestra salsa, que nos quedó la reducción del lomo con el vino tinto. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado la receta, con insumos que se pueden conseguir en cualquier lado, con un plato que les gusta a todo el mundo, así que espero que lo puedan hacer y disfrutarlo. Y bueno, agradecerle muy especialmente a Carnes Babi, que nos ha suministrado toda la materia prima, de primera calidad para poder hacerlo, y a este espacio que nos da Ragaz y Viandas, que es mi negocio de comidas, pueden encontrarnos en Ragaz y Viandas, en la página de internet, en Facebook, y bueno, agradecerles a todos, y deseales que tengan un feliz fin de año, que empiecen el siguiente de la mejor manera en familia, y bueno, que sea con salud y prosperidad. Buen apetito. ¡Gracias!